buenas tardes como está la gente hermosa bienvenidos al canal de tarot yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen vamos a hacer una lectura general de energías del amor y para esa persona especial que tienes en tu corazón en tus pensamientos en tus energías que no sabes para dónde va a ir la situación vamos a analizar el vínculo espero que te resuene que me lo dejes saber en comentarios si y vamos a comenzar con una energía del oráculo astrológico energía de virgo salió virgo te señala que la clave de tu consulta está en obrar siendo metódico y analizando minuciosamente todos los detalles del asunto en cuestión la energía virginiana pide a prolijar purificar y perfeccionar el trabajo realizado hasta hoy sea este tipo espiritual o material con suma dedicación podrás a su debido momento obtener los resultados que buscas sin embargo se te pide no caer en el perfeccionismo sobre exigencia y actitud crítica contigo los demás marca un tiempo de cierta distancia emocional frialdad y hasta aislamiento que debes moderar augura novedades positivas en lo laboral y en la salud hermosa energía de virgo vamos con los ángeles asistencia angélica te dicen los ángeles no temas por los obstáculos que se presentan con mi asistencia y guía será más fácil saltarlos por supuesto hay que conectar con los ángeles y y pedir asistencia para que nos ayuden nos envíen señales para poder resolver lo que tengamos que resolver en cualquier ámbito o aspecto de nuestra vida bueno vamos con la lectura del amor para las personas que están en pareja a ver cómo va a estar ese vínculo esa relación con la pareja con mucha estabilidad va a estar si después de un periodo de transformación bastante importante van a reactivar la relación algunas personas van a reactivar la relación otras personas después de esta transformación directamente van a romper con esta pareja por la que están consultando se viene una separación una ruptura para tener un nuevo inicio acá es ese es el avance quizás están anclados en un lugar donde no quieren estar y no saben cómo salir están observando hacia dónde ir después de la ruptura sí pero bueno es cuestión de tiempo que se terminen de ordenar las situaciones y tomen decisiones para avanzar en este desenlace de esta pareja que en este momento no es feliz y no quiere estar junta así el que mejor solo que mal acompañado sin para estar renegando y sufriendo mejor buscar este nuevo amor este nuevo inicio sí que se marca acá en las relaciones de pareja esa reactivación y esta estabilidad para que estar en un lugar que no se merecen estar necesitan tomar decisiones si para eso van a tener que reflexionar y al reflexionar se van a poner a la defensiva pero finalmente van a poder tomar decisiones para avanzar con su pareja actual para otro grupo de personas que estén en pareja están conectando si con su llama gemela acá si esa pareja con la que están en este momento si es su llama gemela así que van a tener que aprender más allá de las discusiones y las diferencias que tengan porque porque son espejo van a tener que aprender de esa relación porque la conexión es de almas y no la van a poder evitar si otro grupo de personas que tienen parejas puede puede que estén programando un viaje un movimiento el retirarse a trabajar y a vivir a otro país a otra ciudad si ahí hay movimientos de viajes de mudanzas y de contacto con el extranjero se cierra un ciclo en el lugar donde están y iniciar una nueva vida en otros horizontes comentarme si te resonó y estás con planes de irte con tu pareja al exterior si te leo un comentario vamos con los solteros bueno los solteros ahí están en el medio de una situación media engañosa mentirosa con las cosas que no son transparentes que está pasando ahí que está pasando mucho brillo mucho glamour mucha plenitud pero emocionalmente eso es todo para el afuera de los solteros emocionalmente están tratando de sanar el corazón se están enfocando en las cosas negativas y no están observando las oportunidades que tienen se están poniendo en una postura rígida como conectando mucho con el ego con el orgullo no están pudiendo expresar sus emociones los solteros si pero por qué porque están como queriendo hacer cambios en su vida queriendo hacer una transformación entonces no sienten una seguridad para estar en pareja quieren pero no quieren porque tienen otros proyectos están esperando algún avance una llamada una comunicación para resolver alguna situación los solteros y tienen energías de personas nuevas por supuesto que sí de personas nuevas y personas que van a conocer a través de un movimiento de un viaje de una mudanza del retirarse de algún lugar tienen el contacto de almas con una persona nueva los solteros que estén en condiciones de formar una pareja las energías están absolutamente disponibles para que conecten con esa persona que tienen en su destino si con la carta del 4 de barco se vienen celebraciones para los solteros así de que si te resonó y estás en la búsqueda déjamelo saber en comentarios si así activas las energías y agilizas el proceso ya el universo se entera de lo que estás buscando vamos con la persona especial que piensa que siente y que hará tu persona especial si esa que tenés en tu corazón en tus pensamientos en tus energías que piensa está echa pelota tu persona especial si está con muchos pensamientos negativos extrañándote se está enfocando en las cosas tristes y feas que pasaron en la relación porque porque está haciendo una transformación interna si está reconociendo cosas que quizás hizo mal si no se comportó como debía la persona especial tuya entonces está como queriendo resarcir todo ese mal comportamiento que tuvo si equilibrarlo entonces todo el proceso que está pasando es bastante bastante doloroso una vez que termine de pasar este proceso doloroso va a poder manejar todas las energías a su favor para venir con una propuesta esta persona si se va a empoderar pero en este momento está en coma cuatro o sea out extrañando haciendo una transformación recapitulando todo lo que pasó en la relación planteándose si hizo las cosas bien las hizo mal tiene muy clarito que las hizo mal las cosas que se retiró cuando no se tenía que retirar que dejó de hablar cuando no tienen dejar de hablar y que las actitudes que tuvo no tienen nada que ver con lo que sentía si eso ya lo tiene claro ya conectó con su sabiduría interna y está planeando una estrategia te está observando desde la distancia para venir con una propuesta concreta concreta hay mucho deseo acá mucha pasión y puede que esté involucrado en un ambiente bastante tóxico de dependencia así que se sienta encadenado y no pueda avanzar esta persona lo va a hacer va avanzar si va a dejar todo lo que tenga que dejar atrás para venir con esta propuesta si esta persona y lo que tiene que dejar atrás es a otra persona claramente otra situación que lo bloquea si otra situación que lo bloquea otra persona que lo bloquea la bloquea es tóxica y le está costando bastante despegarse de ese lugar pero lo va a hacer va a avanzar si va a poder controlar la situación quizás la persona está que tiene que dejar y la con la que tiene que romper es bastante manipuladora tóxica si esa persona y hubo muchas mentiras y engaños en la relación entonces a tu persona especial le cuesta muchísimo el poder equilibrar las energías para salir de ese lugar pero lo va a hacer lo va a hacer si lo va a hacer ya estaría arriba del caballo avanzando y se va a empoderar tu persona especial y va a venir con una comunicación rapidísima para resolver la situación y venir con una propuesta concreta me encantó me encantó falta hay que tener paciencia porque está en pleno proceso de transformación y de acomodar todo lo que tiene que acomodar tu persona especial pero se termina resolviendo a tu favor la situación comentame si te resonó así yo me entero y lo voy conociendo vamos a ver qué dicen los guías asuma cada lucha como una enseñanza claro que sí el amor es su energía te dicen tus guías y nunca está solo vamos con los ángeles del amor vamos con los ángeles del amor para esta lectura maravillosa del amor deje que se marche su ex ha llegado la hora de purificar su energía y llegó mi gatita a saludar en la lectura del amor muy pronto decida exactamente lo que quiere para que llegue lo antes posible eso va para los solteros y deje que le ayuden sus amigos pida y acepte el apoyo de los demás te dicen bueno vamos a ver con qué signos vas a conectar a partir de que llegó esta lectura te pido que me lo dejes saber en comentarios así yo me entero si les gusta el contenido si les llega si les resuena y puedo seguir generando contenido y me ayudan a crecer en el canal con las suscripciones gracias 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 a todos los que están suscritos y me dejan los comentarios que yo los respondo a todos me encanta y los leo a todos obviamente si se los súper agradezco a todo corazón vamos a ver con qué signos van a estar conectando mujer piscis mujer géminis hombre géminis hombre aries mujer acuario y signos de agua cáncer escorpio piscis vamos con las iniciales que pueden estar resonando de tu persona especial de tu pareja de tu casi algo de lo que sea por lo que estés consultando la lectura si vamos a z w x q s e y c a z w x q s e y c para ustedes bueno espero que haya resonado y que puedan aprovechar todas estas energías para decretar manifestar y empezar a mover el universo a favor de ustedes y cumplir los sueños que tiene el tintero con respecto al amor los quiero le mando un beso gigante y nos vemos la próxima chau 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 Gracias.